Gerardo Mejía Ramírez, diputado local del PRI, señaló que la administración de Eduardo Rivera Pérez registra un gran rezago en la atención de vialidades, pues tras las lluvias que se han presentado en Puebla, la aparición de baches ha crecido. En este sentido pidió al mismo que no centre toda su atención en las obras de concreto hidráulico y atienda los problemas en las calles de Puebla. Agregó que la próxima administración municipal, que encabezará Antonio Galifayad, no tendrá pretextos para que este problema siga presentándose, pues tendrá casi cinco años que le permitirán generar una inversión en materia de pavimentaciones. Propuso que dicho plan se haga acompañar de un proyecto de planeación urbana, pues reconoció la aparición de núcleos poblacionales irregulares, que son precisamente aquellos que requieren una mayor atención y apoyo en pavimentación de calles. Para Puntual, Karina Fernández.